No te quedes fuera. Aprende sobre fenómenos naturales, sus riesgos y planificación territorial. Cada martes y viernes a las 11 de la mañana con Cristian Farías en DiboxRadio.com Y ahora llegó el momento de saludar a Cérmeco. En Chile existe una sensación de desprotección en cuanto a la salud, evidenciada en un acceso precario, poco oportuno y costoso. En Cérmeco creemos que todas las personas deben tener acceso a una salud de calidad. Por eso entregamos beneficios y cobertura para todos, sin importar su edad, género ni preexistencias, porque su salud es lo que más nos importa. Conoce nuestro programa individual en vivescérmeco.cl donde podrás acceder a atenciones médicas gratuitas, telemedicina ilimitada y mucho más, desde 3.390 pesos. Encuéntranos en Instagram y Facebook y vive los beneficios de sentirte protegido. Entra ahora a vivescérmeco.cl Aquí estamos con una gloria de la física de nuestro país, con Miguel Kiwi, que también tenemos que mencionar que detrás de un gran hombre también siempre hay una gran mujer. Tenemos que mencionar a Ruth Krauskopf, que ha sido su compañera de vida, con quien ha formado una preciosa familia. Pero el doctor Kiwi ha sido testigo de cosas muy históricas, de la muerte de Kennedy probablemente, de la promulgación de la ley de derechos civiles en Estados Unidos. También vivió en el siglo XX y ahora en el siglo XXI la transformación de toda la sociedad, pero su contribución, la verdad, inicialmente ha sido desde el mundo de la física pura y dura. Y voy a decir un par de palabras que para mí son como desconocidas, pero también quiero que nos cuente cuál de todas ellas, con cuál se siente identificada, querido doctor. Desde que era un físico nuclear y pasó a ser un físico teórico, empezó a trabajar en la superconductividad, llegaron al cero absoluto, luego entraron en las películas magnéticas, en el estudio de la sustitución del tubo por los transistores y terminar en las nanostructuras. Todo eso que para mí es muy desconocido, lo escuché, que ha sido el corte de su carrera, así que cuéntenos un poquito de eso y cómo nos afecta a todos para bien su investigación. A ver, la superconductividad fue mi tesis de doctorado y cuando regresé a Chile formamos un laboratorio, la superconductividad es un fenómeno que se da a relativamente bajas temperaturas. En el tiempo que nosotros trabajábamos a muy bajas temperaturas, eso significa algo así como menos de 20 grados absolutos, es decir, unos 250 grados bajo cero. 250 bajo cero. Eso lo lograban en una situación experimental, en Santiago, en Chile. Sí. Y ahí entonces tuvimos la fortuna de que vino el programa Chile-California, es decir, la Universidad de Chile con la Universidad de California, y ellos nos apoyaron mucho. Y ahí tuvimos varias cosas afortunadas y logramos por primera vez en Latinoamérica, en verdad, llegar a 0,3 grados del cero absoluto, que se consigue diluyendo helio 2, helio 3 y helio 4, pero en fin, eso es muy técnico. Sí. Y ahí salieron los primeros trabajos, el laboratorio iba súper bien, pero todo eso se frustró finalmente en el 73, y se produjo el desbande. ¿Y usted decidió irse? Bueno, entre que me decidieron y me decidí, sí. Claro. ¿Y ahí volvió a Estados Unidos? Volví primero a Estados Unidos, sí, a la Universidad de California, y ahí empecé con otros temas que me fascinaron. Y poco a poco fui evolucionando a las películas magnéticas primero, que era un tema puramente teórico en el momento en que empezamos. De hecho, creo que fue el segundo trabajo sobre películas magnéticas que se publicó. Y un profesor de Berkeley justamente me comentó que era un muy buen tema para un país subdesarrollado porque había poca competencia. Y como sucede muy a menudo en la ciencia, poco después aparecieron las películas magnéticas, los discos duros, etc. Y la competencia se volvió feroz. Así que mis competidores eran la Kodak, la Philips, la IBM, la Itachi. ¡Gilante! Gente casi sin recursos. Bueno, y de ahí a las películas pasamos a la nanociencia, que son ya cúmulos de muy pocos átomos. Objetos muy pequeños. Nano viene de nano y significa mil millonésimos de metros. Un mil millonésimos. Es decir que es dividir un milímetro en como un millón de partes. Increíble. Pero además su mérito es que no solo lo pensó, lo hizo, sino que además lo publicó. Ah, claro. Desde luego la ciencia si no se publica no es nada. No existe. No existe. Bueno, y las nanopartículas de nuevo se relacionan inesperadamente con medicina, porque actualmente uno de los frentes de investigación más importantes en nanopartículas y más aplicado es en tratamiento especialmente de problemas oncológicos. Es decir, lo que se hace es que lo que se hace es que se toma, por ejemplo, una nanopartícula de oro. A esa escala, los materiales se comportan de manera completamente distinta que a nuestra escala. Nada que ver. Por ejemplo, si tengo menos de 20 átomos de oro, el color que tienen es negro. No es metal. Oh, no son dorados. No, no es dorados. Las cosas de la materia que nosotros vemos es un fenómeno emergente. No, los átomos de cobre no tienen color. Tengo que juntar átomos de cobre para que tengan color cobre. Tengo que juntar átomos de oro para que tengan color oro. Y aquí lo que se hace, como dije, es tomar nanopartículas en oro porque es muy inerte. Y sobre él se montan lo que ataca a los tumores. Por ejemplo, se ponen las drogas en azúcares porque los tumores son ávidos de azúcar. Claro. Y entonces se inyectan y se han encontrado maneras de que, digamos, sueltan la droga después de un cierto tiempo o bajo la acción de un campo externo o algo así. Son como caballos de trulla. Claro. Y cuando se han acumulado en el tumor. Es decir que deja del tratamiento encológico de ser una especie de tiro a la bandada, sino que uno puede ya pensar en la posibilidad de dirigirlo solo hacia un tumor. Mira, es importante. Eso está en pleno desarrollo. Es uno de los frentes más activos y, de luego, más competitivos. Y, pero, ahí ve de nuevo, la relación entre la ciencia básica y la medicina. Y la aplicación médica. Y, claro. Pero, yo insisto, la ciencia básica es la que ha producido los grandes cambios en la humanidad. Por ejemplo, Hertz inventó, fue el primero que generó ondas electromagnéticas. Vivió apenas 37 años. Cuando le preguntaron para qué servían, esto fue en 1800 y tanto. Dijo, para absolutamente nada. Uy, en los escáneres y todas esas cosas. No solo eso, cambió las comunicaciones de la paloma mensajera a la aldea global en que vivimos hoy día. Notable. La ciencia básica produce réditos, pero no inmediato y siempre inesperados. Cambian completamente los paradigmas. Por ejemplo, la WWW, que cambió el comercio del mundo. Cambió completamente la forma de comerciar. Amazon, Alibaba, todo lo que se puede imaginar. Fue inventada por un físico en sus tiempos libres, porque no querían que se dedicara a eso en el CERN donde trabajaba. Y inventó la WWW porque quería que sus trabajos fueran leídos más rápido que a través de una revista que se demoraba mucho en llegar. Entonces, se le ocurrió que tal como se pasaba información de un lado a otro dentro de un computador, se pudiera pasar entre computadores. Y de él nunca se propuso cambiar el comercio del mundo. Él lo que se propuso era otra cosa. Se llama, bueno, lo hicieron Sir Tim Berners-Lee, un inglés que trabajaba en el CERN ahí en Ginebra. Pero, como esto, puedo darle muchísimos ejemplos. Siempre es la ciencia básica el origen de los cambios paradigmáticos en la sociedad. Ya le dije el DNA, la WWW, las ondas electromagnéticas. En fin, y así uno puede explayarse cuanto quiera. Doctor, yo encuentro que esto ha sido un privilegio poder escuchar de su voz todas estas cosas. Pero esto me trae a la mente y me aterriza al país Chile 2022 en el que a usted, distinguido científico, para hacer un trámite bancario o cualquier otra cosa le piden en la notaría o certificado de lucidez. ¿Qué sintió cuando le pidieron eso? Bueno, asombro al principio. Y después, esta cuestión tan absurda de que la idea es que cuando uno cumple 75 años se pone estúpido. Por decreto. Por decreto. Hasta los 75 uno razona. Y yo conozco gente que antes de los 75 no han razonado nunca. Nunca. Y después de los 75 ya uno es completamente estúpido y necesita un certificado. Y claro, es totalmente lesivo para personas de edad. Suponer que uno... Y se debe a también, como le dije, la física es la que ha contribuido a aumentar la expectativa de vida a través del NMR, el DNA, en fin, todas esas cosas. Y también al encarecimiento de la medicina. Eso es cierto. Pero... Pero a la precisión diagnóstica y a salvar vidas, doctor, claro. Exacto. Pero lo que sí sucede es que la sociedad no se ha preparado para tener un grupo significativo de gente de edad. Como estamos teniendo ahora. Como estamos teniendo. Ahora, hay gente que efectivamente a los 75, o incluso a los 65, debido al trabajo duro, debido a condiciones de vida miserable, debido a jubilaciones espantosas, llega mal, llega muy mal. Eso es cierto. Pero no es tan predecible. En un niño uno sabe lo que hace a los 8 años, a los 10 años, a los 12. En fin, sabe muchas cosas. Pero una persona de 70 años, uno no puede decir, va a hacer tal y tal cosa y no va a poder hacer tal y tal otra. Depende del currículum, de la suerte que uno tuvo, de no enfermarse, en fin, de todas esas cosas. Y la sociedad no se ha preparado para eso. La expectativa de vida en el año 40 era alrededor de 38 años. Hoy día es más del doble. Y la sociedad no tuvo tiempo de ajustarse. Y entonces pasan todas estas cosas absurdas. Así es, doctor. Y la última cosa absurda que supimos y que lo llevó al titular de la prensa fue que usted, estando en su casa tranquilo ahí, le pasan un parque a kilómetros de kilómetros y usted probó que no correspondía a su vehículo ni a su conducción y le negaron el acceso al parque, cosa que es completamente ilegal, entiendo. A ver, la situación legal, es decir, me acusaron de arrancar de la policía en San Fernando a 187 kilómetros por hora, velocidad que yo nunca he andado, desde luego. Desde luego. Y en plena toque de queda, a las 23 y 38 de la noche. Yo no había salido de Santiago en como dos años por la pandemia. Estábamos en ese tiempo en que los mayores no podíamos siquiera salir de casa. Pero mostré todas esas cosas. Mostré que no habían recorrido las autopistas, que había estado en mi casa, que todas esas cosas. De todas maneras, me cursaron el parque, no hubo caso, tuve que tomarme un abogado. ¡Qué molestia! Y finalmente decidí pagar lo que me causó un cierto desagrado, no por los como 400 lucas que llevo gastado, sino que por el hecho que queda en mi papel de antecedentes de que huí de la policía a 187 kilómetros por hora, siendo que no tuve ni acta ni parte. ¿Y no hubo una defensa? ¿No hubo una contraparte? ¿No hubo un espacio para probar su inocencia genuina? No, es que en lo juzgado de policía local, el que hace de ministro de fe es el carabinero. Entonces el juez, no hay modo de... Nunca ha prosperado una queja contra un juez de policía local, porque ellos se basan en el ministro de fe. ¿Y el resto de las pruebas? No importa. Si quieren, las toman en cuenta. Si no quieren, no las toman en cuenta. Bueno, profesor, el nombre, mire, de la sociedad, yo le pido disculpas a usted por ese mal rato que pasó. En algún minuto tendremos que levantar esa bandera de lucha de corregir esas arbitrariedades terribles. No es para engancharse personalmente con el juez que le pasó el parte o qué sé yo, pero es toda una cultura de incultura, ¿cierto? De considerar culpable a una persona y no escuchar cuando presenta sus argumentos de descargo. Hoy, doctor, hemos tenido el privilegio y el agrado de tenerlo aquí en nuestro programa, que se nos pasó volando con una conversación súper entretenida. Mi intención era que la gente joven pudiera escuchar como un hijo de alemanes, emigrantes, en un país, ¿cierto?, en el que de su infancia se hablaba alemana dentro de su casa y afuera, castellano, y me contó usted que cuando volvió a Alemania le preguntaron de dónde era ese acento, que era como del pasado. Me emocionó mucho sus idas y venidas, sus autoexilios, sus retornos, pero más que nada el compromiso que hasta ahora usted ha demostrado con la ciencia, con el país, con el desarrollo cultural, político, y, por qué no decirlo, cierto familiar, ha sido un ejemplo y a través de este saludo yo quiero dejarle un minuto para que usted pueda dedicarle unas palabras a la juventud para que la entusiasme a hacer ciencia. A ver, a la juventud lo que le diría es que la ciencia es una carrera maravillosa. Yo siento que he tenido el privilegio de hacer toda mi vida lo que yo quiero. Siento casi que no tengo jefe, que no tengo horario, que no tengo nada. Tú vas a hacer todo el tiempo lo que quiero, que es lo que más me gusta. Es como que me pagaran por hacer puzles o su voz, o qué sé yo. Es un herpista usted. Así que si tienen interés por la ciencia yo les recomiendo, es una vida maravillosa. Y les agradezco muchísimo la invitación y la oportunidad de conversar y también las exageradas alabanzas que me ha dado. Muchas gracias. Doctor Miguel, un abrazo grande, saludos a Ginka y a su señora Ruth. Muchas gracias por estar hoy día con nosotros. Me despido de ustedes y a nuestros auditores. Los dejo con una pausa musical y ya volvemos a cerrar el programa. Gracias. Gracias. Gracias.